¡Suscríbete al canal! Que es la que estamos jugando ahora mismo Con RigeBoot y demás que habían salido De las versiones anteriores Y es bastante interesante Me gusta como es gráficamente Me lo habéis recomendado muchos también que la jugara La verdad es que sigo el proyecto pero no había querido jugar Hay muchos proyectos que sigo Pero no quiero empezar a jugarlos Quiero jugarlos en el canal Para así que nos sorprenda A la vez es lo que quiero Porque creo que es mejor Como siempre en la descripción abajo del vídeo Tenéis todo el Twitter y demás donde podéis ver Cómo va evolucionando este juego Y donde podéis encontrar la descarga Y demás en su página de Twitter La tendréis la primera de todo También está el canal de Youtube de Kiyoraka Ahí lo tendréis todo Visitarlo, dadle apoyo para que este gran juego Siga adelante Y vamos a ver, vamos a entrar Opciones, vamos a cambiar Vale, vale A ver, a ver, los efectos me gusta que estén más bajo Ahí está La música bien Velocidad rápida Bien Tecla para correr Sostener Bien Esto es como me gusta a mí Vamos a ver, partida nueva A ver, vamos a ver qué nos depara esto ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? Es como si abriéramos los ojos, ¿verdad? Y ves todo así borroso Me duele mucho la cabeza ¡Ah! ¿Dónde estoy? ¿Veis? Es eso Es como los ojos Abres y cierras A ver, enfoca Enfoca Espera ¿Qué pasa? ¿Quién soy? ¡Oh! He perdido la memoria ¡Ja, ja! ¿Soy yo, no? ¿O es el profesor? ¿Quién es? Hay que no sé quién es Vale, eso es un Pokémon ¡Ay! ¡Que salga la imagen! Ahí está ¡Uh! ¡Un Asol! ¡Ah! ¡Un Pokémon! ¡Axol! ¡Espera! No vayas tan rápido Que no puedo seguirte ¿Axol? ¿Qué? ¿Has encontrado a una persona? ¿Y está herida? ¡Oh! ¡Qué guapada la animación! ¡Fijaros! ¡Guau! Realmente está muy mal Te está sangrando la cabeza Deja que te limpie un poco Pero es mal que Axol Te ha encontrado Si no ¿Quién sabe qué te hubiera pasado? Me llamo Stephanie Mappel Aunque Me suelen llamar Steph Soy profesora Bueno Aún no Pero me encanta Investigar a los Pokémon Saberlo todo Sobre ellos Te veo perdido ¿Sabes dónde estamos? ¿No? ¿Recuerdas cómo llegaste hasta aquí? ¿Qué estabas haciendo? Vaya Debe ser que con el golpe Que te has dado en la cabeza No te acuerdas de nada ¿Recuerdas al menos tu nombre? Ah Seguro que tienes una ficha de entrenador Buscas tus bolsillos Tiene que estar Sí Esa es A ver Déjame ver qué nombre pone Ah, vale No tengo que poner el nombre Vale, chico Entonces Dar Perfecto Vamos Así que te llamas Dar Sí, debe ser No lo leíte mal eso Vale Ya veo Entonces te llamas Dar ¡Guau! Es un nombre muy bonito Me gusta Lo mejor sería Que descansásemos un poco Hasta que recuperes la energía No tengo la suficiente fuerza Para cargarte yo sola Está guay, ¿eh? Como sale en la animación Altar de Celebi Vale Creo que con eso Ya deberías estar bien No tiene pinta De que vaya a sangrar más Así que todo correcto Aunque Esa herida Que tienes Es bastante fea Ah Ya sé Ten Son las gafas Que utilizo Para protegerme Los ojos Cuando hago experimentos Sí Sé que no son Las más adecuadas Pero son las que tenía mano Si te las pones en la cabeza Te taparán la herida Y así No tendrás que preocuparte Por ella Ala Ya voy con la gafa puesta Ahí, ahí Juso Además te quedan genial Venga entonces Bien Intentar hacer muchos esfuerzos Para que no le dé Por sangrar de nuevo ¿Vale Dar? Creo que voy a meter a Axel Ya en su Pokéball No vaya a ser Que se me escape Como antes Ven conmigo amiga ¿Te encuentras mejor? Eh Venga sí Vaya Me alegro muchísimo Aun así Creo que lo mejor Sería que vinieses conmigo Para intentar buscar Una manera De que recuerdes cosas Ya sabes Dale las gracias A Celeby De que nos hayamos conocido Venía aquí A poner flores En su altar Como hago Cada semana A él le gustan mucho Y Axel Me ayuda a escogerlas Algún día Me gustaría verle Seguro que es genial Ahora sí Espero que no te importase Tratado un poco más No puedo fallar A la tradición Sígueme Pueblo Clio Está aquí al lado Vale A ver A ver Celeby ¿De qué me suena ese nombre? Mira Mueve hasta el pie Tío Cuando estoy pensando Guajajaj Que bueno Ah Me duele la cabeza Al intentar recordar Será mejor que lo deje Y siga Aquella chica A ver Vale Bastante bien No hay lag Me encanta que no haya lag En serio Un juego sin naces Es lo mejor Vale Vámonos A ver Pueblo Clio Qué guay Aparece así el Pueblo Clio A ver Vámonos Va de corro muchísimo Espérate Este es Pueblo Clio Y este es Pueblo Clio El lugar donde vivo Es un pueblecito muy tranquilo Te dejo a tu aire Para que lo visites Si quieres Cuando termines No te olvides De venir a mi casa Quiero que la veas Es la que está rodeada De flores rosas Te espero allí Vale A ver ¿Puedo pasar por aquí? Sí Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vale Farolas Agua Está guapísimo ¿Eh? Guau Me encanta Fijaros Que detalle El agua Los reflejos Todo genial A ver Por cierto Menú Fichas Estos son los ajustes Y para salir del juego A ver ¿Cómo es la mochila? Ah Qué guay Mira Restos Tiene restos Vale No tengo restos Pero ahí aparecía restos Oh Está guapo Vale Y objetos claves La caña es un poco Es la caña vieja ¿No? Porque si no Vale A ver A ver A ver No tengo Pokémon Así que no puedo mirar Los Pokémon A ver A ver Por este otro lado A ver Hay algo aquí ¿No? Vámonos 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 A ver Ah Un Batby Hola Mad Mad Mi hermano Y yo hemos hecho una apuesta Quien consiga llevar a su Pokémon A su evolución final Antes gana Él cree que su LX ganará Pero mi pequeño Asquaz Está deseando ser un Mad Mortar Ya Así que ya puede Andarse con ojo Vale A ver Esta Ahí Vaya es Melo Ah Vale Puedo coger las vallas así Genial Hola La tecnología es increíble ¿No lo crees? ¿Tú también? Cabeza y más robots Que son capaces de hacer las labores de los humanos A ver Esta casa ¿Quién es? Casa del doctor Pasa y cura tus Pokémon Esto será como el centro Pokémon entonces ¿No? A ver Cuéntame cosas Bienvenido ¿Deseas comprar algo? A ver ¿Qué se puede comprar? Poción y repelentes Vale Pero por ahora no Porque no tengo Pokémon ni siquiera para curar Papeleras ¿Se pueden mirar las papeleras? Vale Qué pena No hay nada Vale ¿Se puede mirar? Sabéis que yo siempre miro las papeleras ¿Hola? En mis tiempos mozos fui doctor Se lo desesperada Que puede estar la gente por curar a sus Pokémon Así que hoy me dedico a ofrecer mi casa como centro A Pokémon Si necesitas descansar Puedo hacerlo en la cama De colcha morada La otra que hay es mía No te cortes Pasa las veces que quieras También puedes usar mi PC Y seguro que mi mujer está dispuesta a venderte cosas útiles Vale Este es el centro total Vale Ahí no podéis A ver ¿Qué están echando por la tele? Están transmitiendo una telenovela de romance Los Rosserais en verano Vale Entonces aquí podemos curar a los Pokémon A ver ¿Puedo pasar por ahí? Bueno Como no te quites De aquí no salimos Vale Ahora ya Puedo salir Vámonos Vale A ver ¿Qué más hay por aquí? Vale Pueblo Clio Vale Cuando sale letra de arriba Si que hay un poco de lá ¿Ves esos árboles de vallas? Pues las que son azules recuperan pese a tus Pokémon ¿Sabes qué? Si me traes 20 de esas Te doy algo muy guay ¿Te parece? 20 ¿Dónde están los azules? Ahí está Vale Pero tengo que ir de una en una No me faltar No me faltéis 10 Hola Ahí vallas aranjas Se ha sostenido Vallas aranjas ¿Cuántas vallas aranjas tengo? Pues solo tengo 3 Ey A ver Espérate Mira Hay una cremallera Guapísimo Vale Tiene cremallera Hola Ni de gran Baja de ahí Gamberra Tan pequeña y tan traviesa a la vez ¿Qué bajas de ahí? Te he dicho Vale A ver Por aquí Por aquí Seguimos investigando Vale ¿No puede pasar? Ahora ya sí Esto es como un mirador ¿No? Hola Déjame Estoy viendo si atrapa algún Golding Dicen que sí Quien es muy fuerte Y si es fuerte Yo quiero uno Vamos Fan ¿Hueles alguno? Eh Vale Hay formas regionales Y creo que esa es una Vaya viajazo Me estoy pegando Ten Toma Me pillas de buen humor Vale Pociones Bien Ay Hay una MT La estoy viendo allí Vale Más vallas aranjas Vale Tengo 6 Tengo 6 vallas aranjas A ver A ver A ver Vallas aranjas 6 Tengo que visitar Dos árboles más Vale Combate Metapod Contra Metapod Esto puede ser criminal Metapod Acaba con él Fortaleza Y este dirá lo mismo ¿No? Metapod Fortaleza Vale A ver Se puede que tiene ahí todo el día Se pueden tirar todo el día con la fortaleza Vale Por aquí Por aquí Vamos por aquí Oye Puedo coger más Para poner más Por el momento Relajar Vale No Puedo más A ver ¿Esto qué es? Casa de Edma No sé quién es Edma Vamos a entrar Edma Estefani Estefani es una buena chica Siempre estaba preocupándose por los Pokémon Aunque está un poco obsesionada con sus investigaciones El otro día vino preguntando si podía estudiar a mi pequeño angelito Porque quería saber para qué servían los estambles de su cola Estuvo toda la tarde en casa haciendo pruebas Ja 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 Se acabó todo mi zumo de aranja Lo que me recuerda que tengo que hacer más Vale A ver Kitty Ah este es el que estuve estudiando Y papelera vacía Vamos Por aquí Por aquí Por aquí Ah puedo coger el ordenador Hay un documento de texto en medio de la pantalla Parece una especie de novela A ver Oh señor Prime Minister Primer Ministro Deténgase Soy una mujer Una mujer casada Y yo un hombre casado Pero no podemos seguir conteniéndonos Estoy dispuesto a abdicar todo por usted Incluso si eso significa mi destruimiento definitivo Destruimiento ¿Existe esa palabra? Y me parece que el abdicar tampoco suena muy bien Sea como sea Que acabo de leer Una novela tío Una telenovela que se está montando aquí está A ver Salimos por aquí Vamos Por lo que digo Para que desaparezca Ahí está Bien Y ya puedo yo salir corriendo Wow Ah este es el del hermano Vamos chispas Si entramos mucho Algún día serás un fuerte Electrivile Yo te apoyo a ti Estoy seguro de que tú sigues Que ganas tú A ver Vamos por aquí Hola Casa de Prudencio y Gertrudis Prudencio y Gertrudis Que guay Reperio Casa de Emily ¿Eres Emily? Vaya a pique tiene mis hijos Pero es normal Son críos y hace unos días que les di su primer Pokémon Aún recuerdo como si fuese ayer la ilusión que me hizo conseguir a mi primer Pokémon Ahora tengo un equipo hecho y derecho Vuelve cuando tenga seis medallas de gimnasio si quieres echar un combate conmigo Si me vences te daré algo que seguro te gusta Madre mía Seis Necesito seis medallas No se puede entrar No hace nada Seis medallas Tío Con esta he hablado ¿Cómo narices bajo a por esa? No sé cómo bajar a por esa ¿Cómo bajo a por esa? No, no, no ¿No digo que las flores eran azules? ¿No digo que su casa estaba con las flores azules? A ver Quiero acabar de empecinar todo No sé cómo llegar a por esa MT A ver ¿Por aquí hay otra casa? A ver ¿De quién es esta? ¡Hola! ¡Nida, Nida! A plena Esta tiene algo Por eso si tiene algo Porque no dice nada Así que nada Vamos por aquí ¡Hola! ¿Cómo pasa de rápido el tiempo? Tienes veinte años Y de repente ¡Uf! Eres un anciano recordando la vida pasada A ver Por aquí Nada ¿El libro este tiene algo? Espérate ¿Puedo leer este libro? No No es un libro que se pueda leer Así que nada ¡Vámonos! Vale Vamos por aquí A ver Esta casa de quién es Casa de Berto y Nina A ver Berto y Nina Contadme algo Papelera No Os recuerdo cuando fui un gran entrenador Vencí todos los gimnasios de la región Pero luego me acobardé Y no fui a la liga Pokémon Quizás algún día me atreva a enfrentarme al alto mando Bueno Si vas a por las medallas es para enfrentarte a la liga No me fastidies Mi marido siempre está fardando de sus medallas de la región Pero yo puedo presumir de algo mejor ¿Sabes? Mira las vías No las reconoces ¿Verdad? Es porque son las medallas de Hoenn Sí Yo fui una entrenadora muy reconocida allí Pero al final Máximo me derrotó Reconozco que ese Mega Metagross me sorprendió mucho Vale Esta tiene las de Hoenn Y por aquí tampoco hay nada Vale Pues ya me he quedado sin casa Tendré que ir a ver a la Pseudo profesora Y seguro que me da mi primer Pokémon Porque todavía no tenemos Pokémon ninguno Me está gustando Gráficamente está bastante bien el juego Me gusta Me gusta Me gusta como cuida los detalles Muy cuidado todos los detalles y demás Papelera Vaya no hay nada ¿Esto qué es? Hay una revista de ciencia tirada en el sofá Ahora si se puede leer las librerías Los electrocitos son una célula natural de los Pokémon eléctricos Usada para la electrogénesis y la electrorecepción Cada célula produce alrededor de 0,15 Son células en forma de... No me fastidia Madre mía Vámonos 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 Deja de leer Axon Hola Si me había hecho como que si el café sacara algo Vale Ese Pokémon es mío Hola ¿Te ha gustado el pueblo? Es muy acogedor Por eso me vine a vivir aquí Lejos del ruido de la ciudad ¿Qué? Sí Ja 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 Ya sé que mi casa parece más pequeñita por fuera Ven conmigo Te quiero dar una cosilla No todos los días hacen amigos nuevos Me va a dar mi primer Pokémon ¿Ves esa Pokémon de ahí? Encima de la mesa En ella hay un Pokémon muy especial Te lo regalo ¿Vale? Que por lo que he podido comprobar No llevas ninguno contigo Y eso puede resultar peligroso Lo encontré en uno de mis viajes Espero que te guste Vale, a ver ¿Qué me das? Un Eevee Oh, este Eevee no es normal Este Eevee no es normal Darna ha obtenido un Eevee ¿Quieres ponerle un apodo a Eevee? Claro que sí Vamos Marvy Tú puedes Marvy ¿Te gusta? Es un Pokémon especial Normalmente los Eevees no suelen ser así Tengo la intuición de que se evoluciona Seguirá siendo igual de especial que ahora ¡Guau! Hay que evolucionar a este Eh, parece que ya le caes bien Ven, tengo otra cosa para ti Toma La he vaciado para que te resulte más entretenido Es mi antigua Pokédex Vale Tengo ya Pokédex también Es como un enciclopecio de Pokémon Si atrapas uno ¡Tachán! Aparece de inmediato aquí con todos sus datos Este es lo más útil Y ya de paso Quédate con esto también Y Pokéballs para atrapar Pokémon Genial Cinco Pokéballs Para que puedas completar tu equipo Pokémon, ¿eh? ¿Sabes? Siempre he soñado con llegar a ser una profesora Pokémon de renombre Como el profesor Oat Y esto me hace sentir un paso más cerca de serlo ¡Stef! ¡Ya he vuelto! Oh, este tío que es ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué haces con mi hermana? Devuélvele ahora mismo su Pokémon a este ¡Maldito ladrón! Dios, ya tenemos el primer combate ¡Vamos, vamos, vamos! Primer combate ¡Bah! Está guapo Fijaros Como estos son los de los combates ¡Oh, qué guay! Vamos a ver Chico, te desafía ¡Hikuro! ¡Vale! Es sin y y también es especial Además tiene el palmuelo atado A ver Lucha Placaje ¡Uf! Vale, la estrés significa que es tipo normal el ataque Placaje Arañazo Vale, golpeo más fuerte yo Bruñido Cuidado Cuidado que me baja el ataque Vamos Ataque A ver Arañazo ¡Va! Puedo con él Puedo con él Puedo con él ¡Hikuro debilitado! Vale Nivel 6 A ver, vamos a ver Eh... Buena velocidad, eh 14 y voy por físico ¿Qué nos ha robado ese Pokémon? ¡Ah! No puede ser ¿Cómo puedo haber perdido contra un simple como tú? Green Te ha dado una paliza en su primer combate ¡Eres patético! ¿Era su primer combate? Pero si se le veía con mucha soltura Pues ahora que lo dices No lo sé Lo encontré con un golpe en la cabeza Cerca del altar de Celebi Y el pobre no recuerda nada ¡Buah! ¡Qué mal rollo! Últimamente pasan cosas muy raras en Inscarag Vale, este es en la región Ingaran ¿A qué te refieres? Ayer me encontré a un Pokémon rarísimo Mira Hasta le hice una foto Para que lo vieses Sé que a ti todos estos rollos te gustan ¿Qué tiene ese Pikachu en la piel? ¡Oh, qué guapada! ¡Son manchas azules! Al acabar de combatirme con... Al acabar de combatirme contó que hacía poco Su Pikachu había enfermado muy gravemente ¡Vaya! Me contó que fue a un centro Pokémon Pero le informaron de que aquello era un virus desconocido Y que no tenía cura ¡Me quedé flipando! Luego, un hombre vestido con una bata negra Le ofreció llevárselo para analizarlo y curarlo Y en un par de semanas ¡Pum! Ahí estaba ¡Sano y con marcas! Así que se trata de un virus nuevo Lo peor es que me dijo Que su Pokémon no era el único con esas manchas que había visto ¿Y hay más? La verdad es que ahora me has dado ganas de estudiar ese virus Se comporta de forma muy extraña Creo que tu investigación debería continuar por ese camino Los Pokémon con manchas y el virus ese chungo Tengo que averiguar por qué le sucede eso Y cómo actúa el virus ese ¡Coñal! Yo ya he tomado una decisión Me convertiré en el campeón de la liga Pokémon Ingarant ¿Ahora qué lo dices? Mientras investigo Yo también podría ir a vencer los 8 gimnasios de la región ¡Tiene que ser divertido! ¿Qué te parece la idea dar? ¿Podrías vencer los gimnasios de la región y así de paso? Visitarla para ver si vas recordando algo, ¿no? Vale Me alegra que te guste la idea Tienes pinta de llegar a ser un gran entrenador Pokémon Bien, pues entonces os esperaré sentado en el trono del campeón de la liga ¿Y qué más? Investigaremos a los Pokémon con manchas Eso es A todo esto, si no recuerda nada Dar necesitará un mapa de Iskara, ¿no? Ah, es cierto, soy un desastre No te preocupes Ya le doy yo uno Está un poco arrugado Pero, oye Me les da un Yedut Vale, tengo un mapa Vale, partimos todos a la vez Desde el mismo punto Nada de hacer trampas No penséis que yo se lo pondré fácil Voy a darlo todo Jope Tampoco hace falta ponerse así Venga, venga, venga No perdamos más tiempo Mucha suerte a los dos Vosotros sí que vais a necesitar suerte Vale, entonces ya comenzamos, ¿no? Ah, me sigue el Pokémon ¿Puedo entrar? No, ya está cerrada Guay, me sigue el Pokémon ¿Hola? ¿Puedo hablar con él? Bien, a ver, vamos a ver Mami está profundamente concentrado A ver, a ver, a ver Vale, tengo Pokédex A ver cómo es Pues nada, no he atrapado ninguno Así que no ha aparecido bien ninguno Y mi Pokémon Vale, Barbie Datos Oh, está guapo Me gusta Eodad Puntos de experiencia Bien Vale, naturaleza ingenua A causa de Stephanie Vale, como agalla Sube el ataque Si sufre de cambio de estado Bien Velocidad bastante buena, ¿eh? Vale, vale, vale Tipo normal No está mal, ¿eh? No está mal el Pokémon Mio nuevecito de todo Vale, pues vamos a quedarnos por aquí Nos quedamos por aquí Muy interesante Ya nos han presentado Sabemos que no sabemos nada Sabemos que está sucediendo algo con los Pokémon Un virus que les está atacando No sabemos qué es lo que les sucede Pero ya veremos a ver qué es lo que pasa Bueno, chicos Espero que os esté gustando la serie Espero que la apoyéis dándole like Y dejando comentarios Os lo agradecería mucho A ver si podemos superar Un gran número de likes Para ver que os está gustando Y así continúo con más ganas todavía la serie Ya sabéis Déjame like, comentarios Lo que queráis Sus gustos A mi canal Si lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!